¿Qué es el sistema sexagesimal? Un sistema que se basa en unidades de 60. De modo que una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Los grados se miden igual, un grado tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Una forma compleja es aquella en la que se usa más de una unidad. Grados con minutos, horas con minutos, incomplejas que cuando solo se usa una unidad. ¿Cómo paso 3 horas, 45 minutos y 12 segundos que está complejo a incomplejo? Pues lo puedo pasar a segundos. ¿Cómo? Como una hora tiene 3600 segundos, multiplico 3 por 3600 que me da 10800. Como un minuto tiene 60 segundos, multiplico 45 por 6 y me da... ¿Cuánto da? 270 minutos. Digo segundos. 2700 segundos. Y 12 segundos ya está en segundos. Así que sumando esto me queda 2, 1, 15, 1, 3, 13.512 segundos. Pero, ¿y si lo quisiera poner en horas, qué haría? Divido 3 horas y ya las tengo. Ahora, ¿cuántas horas son 45 minutos? Pues divido 45 entre 60 y me da 0,75. Y 12 segundos en horas es 12 partido 3,600. ¿Qué eso da? Sería lo mismo que... 0,003. ¿No? O hay otro 0 más. Entonces, 3 horas, 45 minutos, 12 segundos en horas son 3,753 horas. Muy bien. Ahora paso de incomplejo a complejo. O sea, te dan en una unidad y la tienes que pasar a varias unidades. Por ejemplo, ya que tenemos este, podemos hacerlo, ¿no? Ya sabemos lo que nos da. 13.512 segundos o 3,753 horas. Para pasarlo, 13.512 segundos, horas, minutos y segundos. Primero lo divido en 360. Y me da minutos. Entonces, sería 2 por 60, 120, 5, 1, 120, 31. Y me sobran 12, que estos son segundos. 225 minutos, que divido otra vez entre 60, para ver cuántas horas son. Son 3 horas y 45 minutos. Pero también podría pasar 3,753 horas. Las 3 horas ya las tengo. Ahora, para saber los minutos, multiplico 0,753 por 60, ¿no? 0,753. 18, me llevo 1, 21, 3, 43. Te voy a ponerle 0,8, 1, 3, 4. Y 3 decimales son 43 minutos. En algo me he equivocado. Si no, en ese. Si no, no me daré 43. Aquí, que es 45. 45. ¿Vale? Entonces serían 3 horas, 45 minutos. Y 0,18. Para pasarlo a segundos, ¿qué hago? Lo tengo que multiplicar a su vez por 60. No me da. No me da. No me da. Bueno, pues, según lo que queda aquí, serían 10 segundos y un poquito más. ¿Vale? Otra cosa, Mariposa. Gracias. Gracias. Gracias.